Amiguitos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Arguello y les doy la bienvenida a mi canal. Mi canal se llama Video de Animales para Niños. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el avestruz. El avestruz es un ave muy pesada y la más grande de todas, ya que no puede volar, pero sí puede correr muy rápido a velocidades de 90 kilómetros por hora. El avestruz las utiliza para volar, pero más bien las utiliza para enfrentar a sus enemigos. El avestruz vive en África y vive con 99 templarias. Las hembras tienen el plumaje negro y también café, pero las hembras que no son aún maduras tienen el plumaje negro. Las hembras tienen la cabeza muy pequeña a diferencia del tamaño de su cuerpo. Bueno, espero que les haya gustado mi video, amiguitos. No olviden suscribirse, denme like y... ¡Chao!